God Breaker Un sueño real, un sueño diferente No puedo evitar este orden a mi mente Esas miradas me juntan de frente Quiero salir de aquí, salir para siempre Y es que tengo la solución, pero soy un abetón Tengo una lágrima y uno de gachi por cada canción Así que todo llegará, el tiempo lo arreglará De nada volverá, seguimos ready let go Botella pa' ti a un templo, chuta en el cenicero No esperaba desde enero, ya la hay a luz de foto No lo vayas a perder luego, si no se acercaba el mechero A los problemas le doy fuego, mañana será un día mejor A veces confundo yo de mal sensación Me río del muro, solo quedo yo Y si a mi estamos hablando por tu habitación Yo que estamos en los pies, siempre mirando Un sueño real, un sueño diferente No puedo evitar desorden a mi mente Esas miradas me juntan de frente Quiero salir de aquí, salir para siempre No, 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 no Gracias por ver el video.